Señoras y señores, con ustedes, ¡Alberto Cortés! A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Si usted no conoce el sur y piensa que es el desierto, no sabe lo que es la palpa porque ignora, ignora su secreto. La palpa es un viejo mar. Allí viví la alegría a distancia y aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia, entre la niebla del tiempo. Primer amor tendida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado dormida. Aquella simple aventura mariana, sin vocación de semilla, echó en el tiempo raíces mariana, abriendo viejas heridas. Quisiera ser un mago fabuloso, para trocar las rosas por estrellas, ponerlas en tu almohada sigiloso, que iluminen los sueños, todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana. Él apenas una rama, al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua, con trocitos de madera hicimos una barrera, para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Gracias por recibirnos.